Estudios A.B. Marsh Desilusión Y esta es, del terror del pueblo Sonido Super Zombie de Juanchino Mix Allá en el barrio de San Joaquín Sisto Y esta se va, hasta Brooklyn Nueva York Para mi canalito, Spiking Flores Y la famosísima, Shorty López La familia Flores, allá en Brooklyn La familia Flores, allá en Brooklyn La familia Flores, allá en Brooklyn La familia Flores, allá en San Joaquín Sisto Y esta es, para que la bailen y la gocen Toda la organización Brother Miranda Y toda la familia Hernández, allá en San Peter Y esta es, para que la familia Flores, allá en Brooklyn La familia Flores, allá en Brooklyn Y esta es, para que la familia Flores, allá en Brooklyn Que suene mi zombie El pinche suelo de las extorsivas Y se nos va Hasta Club Nueva York Para mi carnalito El Chico Pérez Y mi carnalito El Eric Fantasma 91 Allá en Brooklyn Desilusión Y ese poblanito Si va Y esa reguñita si va Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo